El chino El calor Nadie lo pasa mal Rumbia vorracha y triste A paz y vuelven dando En este pueblo muerto nadie lo pasa mal La borracha y triste, la paz igual vendaba Con todos los concriptos de la cuarenta y seis Ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Mi madre ya no vive con pena Muy pronto la voy a buscar Al tiempo ya se me ha detenido Mis manos volveré a encontrar En este pueblo muerto nadie lo pasa mal La borracha y triste, la paz igual vendaba Con todos los concriptos de la cuarenta y seis Ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Amigos, no alcancé a despedirme Pero te he hecho en un bus militar El tiempo ya se me ha detenido Mis manos volveré a encontrar En este pueblo muerto nadie lo pasa mal La borracha y triste, la paz igual vendaba Con todos los concriptos de la cuarenta y seis Ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Ya se me acaba el tiempo, ya me quiero dormir Hay muchachos que gritan Y yo no puedo ir Fusiles enterrados Cuartos querendo decir La cortina está lejos Lejos, lejos de aquí, de aquí En este pueblo muerto nadie lo pasa mal La borracha y triste, la paz igual vendaba Con todos los concriptos de la cuarenta y seis Ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes En este pueblo muerto nadie lo pasa mal La borracha y triste, la paz igual vendaba Con todos los concriptos de la cuarenta y seis Ya no somos de cuerda, ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Ya no somos de cuerda, ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Ya no somos de cuerda, ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Ya no somos de cuerda, ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Ya no somos de cuerda, ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Ya no somos de cuerda, ya no somos de cuerda, hasta el próximo mes Gracias, muchas gracias